Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que el país va a enfrentar presiones fiscales de manera inexorable donde se presentarán componentes de gasto que van a ir creciendo, tal es el caso de las pensiones, el gasto en salud, las necesidades de seguridad y en educación, entre otros muchos. Por ello advirtió que cualquier candidato que gane en 2018 la presidencia de la República tendrá como responsabilidad ineludible mantener sanas las finanzas públicas del país. Sobre los energéticos, dijo que aun cuando el sector petrolero tenga un desempeño muy favorable, difícilmente los ingresos provenientes del petróleo podrán ir creciendo a la misma velocidad del PIB. Estimó que este tipo de presiones deberán ser consideradas por las próximas administraciones, ya que México no cuenta con espacio para expandir su gasto. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas